Sean todos muy pero muy bienvenidos a mi canal, tu canal, Toño Rocksplay Hoy vamos a hacer un pequeño gameplay de este demo de Pro Evolution Soccer 2016 Que acaba de salir hace algunas horas atrás, así que para todos los pez maniáticos Todos los pez de corazón, tenemos este pequeño gameplay Ok, tenemos para probar este juego, bueno pido disculpas primeramente si se escuche un poco mi voz Un poco más bajo que la música, voy a tratar de subir un poquito la voz Ya que lamentablemente como hago este gameplay totalmente en vivo No lo transfiero para filtros, entonces prácticamente estoy jugando y hablando Así que tenemos a la Juventus, a la Roma, al Bayern de Múnich, a Corinthians, Palmeiras, Brasil Tenemos la selección de Brasil y Francia, la selección de Francia En esta ocasión vamos a jugar con el Bayern de Múnich Y vamos a jugar en contra de la Juventus Estadios tenemos disponible, el Juventus Stadium y el Arena Corinthians Vamos a hacer unos pequeños cambios aquí en la estrategia La verdad que hace bastante tiempo que no jugaba Pro Evolution Soccer Así que vamos a ver que nos complique mucho esto Thomas Müller lo vamos a cambiar por Robben Goetze lo vamos a cambiar por Frank Ribery, que son los jugadores que más me gustan Mario Goetze lo vamos a cambiar por Lam, Lam lo vamos a cambiar por Xavi Alonso Ahí tengo una opción, Xavi Alonso, Goetze lo vamos a cambiar por Benatia Ahí está, Benatia Y David Alaba por Bernatio Esperamos bien entonces aquí Ok, ok, tenemos todo bien El uniforme vamos a jugar tal cual está el uniforme ¿Qué más tenemos las opciones de juego? Yo creo Duración 7 minutos, regular ¿Qué más tenemos? La estrategia que le acabo de hacer La verdad no quiero mover muchas cosas a cada la estrategia Porque la verdad que no me manejo muy bien en Pro Evolution Así que no quiero cometer nada Así que aquí me callo porque en realidad hice una prueba Y no se me escucha mi voz con el sonido de ambiente del estadio Así que espero que ustedes sean los que juzguen este gran juego del pez Y no se me escucha mi voz 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 Robben Así que ya saben www.youtube.com Slash Canal Slash Tonogame Probando el demo del Propulsion Soccer Trabajo La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? ¡A ver ya! Atrás, 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 atrás ¡Muy bien! Entonces Terminamos de revisar el demo de PES 2016 Así que quedan cada uno de ustedes ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es el mejor? Ahora que se vienen obviamente estos dos grandes lanzamientos del PES 2016 y FIFA 16 Esta vez, obviamente, como pudieron ver, probamos el demo de FIFA del PES 16, perdón Ya son las 3 de la mañana y estamos menos complicados con la hora ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Muy bien! Entonces